Buenas señores, pues después de un día de trabajo, pero vamos, que es que no he parado hoy ni para nada. Y ahora que ya se ha ido el sol, ya no hay sol, voy a ver el huerto que lo tengo desde el año pasado, que sembremos, no he vuelto a en Somapaque, que ahí lo tenéis. Esto es una jungla, las charcas y todo, madre. Mira los pájaros. Se escuchan. Pues aquí está el huerto. Madre que jungla y encharcado de agua. Madre mía. La hierba tiene buena hierba. Pues, desde que cogí los últimos tomates y pimientos, no he vuelto para acá. Es una bailada del agua. Madre, madre. Habrá que pasar la desbrozadora y liarse con esto. A ratos perdido, pero si es que este año no tengo tiempo para nada. Este año no hay tiempo para nada. Mirad las huellas, cómo quedan de hierba. A ver quién dice qué pájaro es ese. Está ahí. Esto está lleno de pájaros y está. Vamos, dejamos una punta pala. La charca ni se ve. Madre, esto está encharcado. Ahí está. Estas son las cosas que vemos los del campo. Pues, escuchamos los pájaros, los vemos la fauna entera. Es que esto es una selva. Una selva selvática. Esos de ahí son perales. Y esto es olivo. Nada, pues. Metralla y faena. Madre mía, sí es que este sale en un trabajo por todos lados. Pero por todos lados. Mira, esa flor blanca. Eso es la engüera. El hinchabuey. Hinchabuey. Eso. Si lo comen mucho, 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 mucho. Inflan, inflan a los bueyes. Se decía así, por eso se llama engüera o hinchabuey. A las ovejas le pasa lo mismo. Pero la planta vale. La comen ellas algo. La dejan y... Tiene que ser un buen jartón para que les pase. Pero, si... Después en verano eso se seca, se lo acaban comiendo, ¿no? Pero viene el señorito jabalí y joza y levanta las raíces. Y esa sí que es comerla. Se empiezan a hinchar, hinchar. Si llegas a tiempo, le metes una goma por la boca hasta que le abre las válvulas del estómago. De los estómagos, vamos. Y expulsan el aire. O hay unas piezas que son como un tubo. Se lo clava y la pincha, la hace un agujero y sale el aire. Y la puede salvar. Yo uso siempre la goma. Y lo que hago es pendiente de que donde se han gozado los jabalíes no que no me vayan las ovejas. Pues esa de la flor blanca es. Es un montón. Pero bueno, ellas vienen aquí, le pegan un bocado, otro bocado y no le afecta porque ellas se han criado aquí, ¿no? Como todas las otras plantas, que hay mucha diversidad de hierbas. Por lo tanto, aquí mismo si traes otra oveja, otro animal de otro sitio, que lo he dicho muchas veces, al ver tanta diversidad de plantas, pues cogen, vamos, muchas son tóxicas y no están inmunizadas. Y doblan a servilleta. Bueno, pues aquí está el huerto. Le pasaré la desbrozadora. Y me gustan las alambras y tal, le diría a alguien que venga con una mula mecánica de esas y le dé un poco, que ahí va a botar todo lo que quiera y nada. Si no, yo siempre lo huerto. Y fíjate que hay gente que lo tiene sembrado. Y yo todavía está hecho un prado. O quito los postes y le meto el trastorno. No tengo tiempo para eso. Madre mía. Pues nada. Ahora se está fresquito. Ahora ya se ha hecho calor. Ya se ha metido el sol y ya se está fresco. No veis, escucháis un poco. Hay pájaros por todos los lados. Ahora están todos criando, todos con sus nidos. Tipo familia. La naturaleza no entiende de estas cosas de no a la familia ni nada. La naturaleza es básica. Nacer, crear, procrear y doblan a servilleta. Así que ahí no hay tonterías de emancipaciones ni cosas de esas. Eso es para los humanos. Cuando nos vamos involucionando. Algo tan básico como eso. No ves, hay país que uno hace piu, piu, piu. Pues nada. Venga, que voy a casa. Me meto unos largos en la ducha. Y a dormir. Ni más ni menos. Que mañana más y mejor. Y encima ahora que los días son largos. Ahora sí que da tiempo a trabajar. Ahora acunden de verdad, ¿eh? Ahora sí da tiempo. En invierno no se oscurecen nada. Este valle es más bonito. Esto es una selva selvática. Completamente. Pues venga. A ser felices, paz y amor y a Diosín. Solo ver el trabajo que me queda, eso ya me da un disgusto. Vamos, que nada. Que se soluciona rápido. Se le pasa la desbrozadora. Se le mete una moneda mecánica. Lo hace polvo. Y ya está. A por las plantas y a pincharla. Aquí le meto la desbrozadora también para la charca. Y ya está. Venga. Adiósín.